Hay destinos que nunca pensaste que fueran para ti, pero sí, son para ti y puedes visitarlos. Hoy el puesto número 3, un lugar en el que nadie dirá haber estado. Bienvenido a la cárcel. Te ofrece soledad, aislamiento y desconexión. ¿Qué tipo de viajero viene aquí? Gente como tú y como yo. Nadie piensa que por tomarse una copa de más puede matar a alguien en la carretera. Si necesitas tiempo de reflexión, este destino es para ti. 1.200 conductores han llegado para quedarse una larga temporada. ¿Vas a venir? Ministerio del Interior. Gobierno de España.